Hola, acompáñame a hacer esta rutina de pierna para tener una pierna grande, fuerte, hermosa y libre de celulitis. Hoy vamos a utilizar el bultico de arena y vamos a utilizar algunas pesas. El primer ejercicio lo vamos a hacer con el bulto de arena. Vamos a tratar de mantener los pies y la rodilla pegada. Y vamos a bajar como si estuviéramos haciendo un poquito de squat, pero no vamos a empujar los glúteos tanto para atrás porque no estamos enfocando más en las piernas. El segundo ejercicio vamos a empujar una pierna hacia atrás y vamos a doblar la rodilla. Recuerden que debemos hacerlo en los dos lados de las piernas para trabajar las dos piernas porque si no, no crece una pierna más y la otra se nos queda pequeña. Así que debemos realizar el ejercicio como yo le estoy mostrando aquí en las dos piernas. Debemos repetir los ejercicios dos veces por semana para ver mejor resultado. Yo estoy aquí sudando con esta faja que tengo puesta para sudar, para que malgrasa en el abdomen. Ahora vamos a utilizar la pesa. El ejercicio es un poco parecido, pero estamos utilizando la pesa. Y todo el enfoque lo estamos haciendo en las piernas para tener esas piernas sexy para el verano. Para cuando no queramos poner nuestro chon, nuestras faldas cortas, nuestras piernas luzcan sexy y sin celulitis. Muy recomendado. Le muestro ahora del otro ángulo. Este es el mismo ejercicio. Solo le estoy mostrando de un ángulo diferente. Y este es otro ejercicio diferente donde estamos utilizando la pesa también. Vamos a crear esas piernas de acero. Seguimos todavía trabajando las piernas. Y ahora le voy a mostrar en el otro lado. Es el mismo ejercicio, pero un ángulo diferente. Miren esas piernas como están. Roca. Si quieres tener la tuya así, sígueme. Que siempre estoy subiendo videos de ejercicios que puedes realizar en tu casa y son muy fáciles de hacer. Si no tienes la pesa, puedes utilizar una botella de agua o una mochila con libro. Que lo he dicho antes en mis otros ejercicios. Este es el mismo ejercicio, pero lo estamos utilizando sin pesa. Lo estamos realizando sin pesa. Y vamos como cuando bajamos, colocamos las dos manos juntas. Ok. Vamos ahora a seguir trabajando las piernas combinadas con un poco de caldo. Vamos, mis amores. Gracias por ver este video. Comparte, dale like, suscribe, la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar postando. Para que te mantenga en forma este verano. Gracias.